Música Estamos en la primera expoferia, orgulloso de ser mexicano y donde podrás encontrar muchas artesanías, todos estamos trabajando nada más por voluntad este es un evento altruista, es la primera vez que se hace aquí en Ciudad Neza solamente es para demostrar que en Ciudad Neza no hay violencia, no hay nada más asesino entonces hay cultura y hay mucha gente, hay mucha riqueza cultural hubo lucha libre como ustedes lo pudieron notar podemos ver tasas grabadas, subliminadas que entran dentro de los talleres no hay en Nezahualcóyotl, vienen las chicas de lejos también tenemos otro tipo de talleres, tenemos repujado tenemos aquí algunos talleres de Popotillo más adelantito hay algo que quiero resaltar al ser la primera vez que se está haciendo este evento y no se les está pagando ni un solo centavo tenemos aquí al expositor Adrián Peña Adrián Peña es para nosotros un placer contar con su presencia ya que él es el que creó el ajedrez azteca él es el creador del ajedrez azteca ha dado muchas conferencias en lugares importantes grandes lugares y aquí lo tenemos por primera vez con nosotros el lugar, bueno, lo amerita le damos las gracias como puede notar lo está explicando, da sus proyectos sin ningún costo algo muy muy bonito y que debemos valorar son los dulces tradicionales aquí en Nezahualcóyotl es difícil encontrar un dulce tradicional hay que ir hasta el centro del Distrito Federal aquí los tenemos, ellos son de Morelos y nos hicieron favor de venir aquí a Nezahualcóyotl sin ningún pago todo es gratis más adelantito aquí estoy muy agradecida con las artesanías López difícilmente ya se reconoce el trabajo de los artesanos aquí pueden ustedes notar de todo tipo de artesanías si se dan cuenta ella trae muchísimas, trae plantas trae de todo y tampoco nos cobró un solo peso nosotros queremos recuperar algo de la tradición mexicana que son las muñecas, entonces también nos hicieron favor de venir las muñecas tradicionales, tenemos ropa que no se olviden que bueno, para dar un regalo no es necesario mucho dinero las muñecas son muy económicas, son muñecas de trapo como podrán notarlo aquí son unas bonitas muñecas, a mí la verdad me gustan mucho hay que recuperar un poquito de eso, no todo ya es digital si estamos en la nueva era pero hay que todavía acordarnos de nuestras muñecas de trapo tenemos artesanos en cuanto a ropa, él también nos hizo favor por primera vez presentar su trabajo nunca había participado en una exposición y accedió con nosotros, nos facilitó trae una planta que se llama stevia y es el azúcar verde él me hizo mucho énfasis y mucho favor de hacer esto si se dan cuenta realmente es un trabajo artesanal y lo mejor, miren, viene llegando el ballet folclórico de niños es lo que queremos, que vean los niños pueden participar bailando ahorita lo van a ver verdaderamente está muy muy bueno a ellos han participado a nivel nacional entonces también sin ningún costo vinieron aquí y ya vamos a darle aquí un pequeño recorrido ya casi terminamos tenemos aquí otro taller también si se dan cuenta este taller no lo vamos a poder encontrar en ninguna parte en Esahualcuyos no accedieron a venir tazas subliminadas tenemos cojines aquí está lo mejor viva la lucha a mí me gustó mucho este trabajo también como todos si se dan cuenta hay gorras están hechas manualmente las artesanías todas, todas, todas este juego está muy padre igual miren es para rescatar un poquito de que los niños todavía pueden jugar a eso nos hace pensar mejor y otra vez aquí nos hicieron favor de acompañar los dulces de amaranto de alegría vamos a alegrarnos un poquito de la vida entonces además de eso bueno también contamos aquí con unas artesanías miniaturas como podrán notarlo pues es muy complicado trabajar artesanías miniatura están muy muy padres todas las hace él a mano de hecho las está elaborando todavía y sin ningún pago no se le está dando nada él nada más nos hizo favor de presentarse igual algo que a mí me ayuda vean aquí está este el joven que nos hizo favor de de invitar a los niños que finalmente es un evento para niños están pintando sus artesanías así las que pintan se las llevan y nos está haciendo favor el el compañero de aquí del mercado también está donó todo está donando la pintura está donando todo entonces la verdad es que estoy muy contenta aquí también nos hizo favor para que vean que bueno podemos tejer las clases de tejido no nada más son para niños sino también para adultos niños, niñas no importa y algo importante que bueno para que no se nos olvide ¿no? hay que leer a mí me gusta mucho este puesto en particular este tienen esta librería la alquimista tiene una propuesta muy buena pueden comprar un libro y al comprar un libro ellos si ustedes lo mantienen en buen estado entonces lo que pasa es que lo pueden traer y lo pueden cambiar como si fuera una película antes en el blog póster bueno ya estoy haciéndole promoción y finalmente vamos a contar ya con danzantes y con música en vivo que también nos hicieron favor de tocar sin ningún costo ahí están y bueno la verdad es que muchas gracias esta no es una asociación como tal que pertenezca a algún partido político ni nada es una labor altruista de tres personas yo una compañera que se llama Rosa de un compañero que se llama Héctor y de su servidora Lucero bueno nosotros lo que buscamos es de que esto se haga cada año se hace aquí se está llevando aquí en Sara García y Linda Vista en Ciudad de Zahualcóyotl esperamos que nos apoyen que asistan a este evento cultural para que el próximo año podamos realizarlo con más luchadores tuvimos un luchador muy de muy muy de muy buen este como decirlo nivel la verdad es que Sentinela estuvo allá ustedes lo vieron se dio con todo y prendió mucho a la gente es lo que queremos que vean que aquí en México hay mucha cultura hay mucha riqueza y todos los que están aquí presentes que están orgullosos de ser mexicanos por eso se llama esto orgulloso de ser mexicano entonces gracias